Ciudad Presidente Franco está de fiesta Sí, el 5 de diciembre la radio de la gente está de aniversario 11 años comunicando solamente la verdad Domingo 5 de diciembre, desde las 10 de la mañana, Sagrados Corazones Los celebra con renombrados artistas nacionales e internacionales Entradas anticipadas 10.000 guaraníes en el día 20.000